Esta mañana Ya no me acordaba como tocaban mis dedos Esa guitarra que era para mí tu cuerpo Ya no me acordaba lo que sentía Cuando acariciaba tu pelo Ya no me acuerdo Si tus ojos eran marrones O negros Como la noche o como el día En que dejamos de vernos Solo recuerdo que llovía Y que quedamos En el banco de una plaza Pero haciendo un gran esfuerzo veo Tu mirada en cada espejo De cada ascensor Donde cada noche Me subí hasta el cielo De monteles invernaderos Donde se cura algo tan efímero Ya no me acuerdo Ni de tu risa Ni de tu prisa Por darme un beso Ni que botón de tu camisa Desabrochaba primero Ni que rumba Ni que rumba me bailabas Cuando querías robarme el sueño Dicen que el tiempo Y el olvido son como hermanos Gemelos Gemelos Que vas echando de más Lo que un pie echaste de menos Yo que culpa tengo Si ya no me acuerdo Pero haciendo un gran esfuerzo veo Tu mirada en cada espejo De cada ascensor Donde cada noche Me subí hasta el cielo De monteles invernaderos Donde se cura algo tan efímero Y tan eterno Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Me acuerdo Oh 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 Oh